¡Suscríbete al canal! También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera les voy a avisar siempre, siempre cuando yo suba un videotutorial. Así que bueno, ya no les hablo más y ahora sí empezamos con este maquillaje. Esta paletita aquí que es de Colourpop y es el Will Chill, creo que se dice. El tono súper marroncito, así. Bueno, entonces voy a estar utilizando este tono súper marrón para el look que voy a hacer. Ok, niñas, bueno, ya me puse lo que es este primer para sombras, base para sombras. Utilicé este que es de Yasin, niñas. Vean, es el tono neutro. Ok. Ahora con una brochita súper pequeñita como esta, vámonos a estar marcando. Ya que vamos a hacer como una cuenca marcada, pues no necesitamos poner corrector en toda esta parte. Porque igual, de igual manera, pues la vamos a limpiar, ¿verdad? Así que es innecesario, pero sí cojan una brocha súper pequeñita como la que yo estoy utilizando. Y entonces vámonos a estar formando un hermoso caminito. Ok, poquito a poquito, nos vamos hasta por... Hasta... Ok, hasta por aquí. Más o menos así. Más o menos como a la altura de donde está nuestra ceja. Vean. Está como que pasa. A ver, para aquí, ¿no? No está muy aquí salido. Ok, chiquitos. Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer es quitar el exceso de nuestra brocha. Y vamos a estar difuminando aquí encima. Ya sin más sombra, ¿ok? De esta manera. Para poder aplicar la siguiente sombra y se nos va mucho más fácil de que agarre y se vea más bonita y más... Pues más limpia y más ordenada. Ok, bueno, entonces... A puro difuminar aquí hasta quitar lo marcado que estaba nuestra sombra marrón. De la misma paletita voy a estar cogiendo esta sombra de aquí para como sombra de transición. Bueno, solamente que para eso vamos a estar utilizando otra brocha, pero que tengan los pelitos un poco más sueltos. Y vámonos a estar colocando de aquí. De aquí abajo, o sea, bien juntito a lo que estaba el marrón oscuro para arriba, ¿ok? Y difuminándolo. Ya no solamente pues vamos a estar colocando. Ahora vamos a colocar y difuminar a la vez. De esta manera. Poquito a poquito. Todo súper bien. Lo que vamos a hacer es regresar con el marrón oscuro, niña. Así como ven, tenemos que... Completar algunos espacios, unas rayas que se miran súper feas por aquí. Y tenemos que tratar de disimular todo eso. Así que cojan más producto si es que tienen estas aberturas como yo. Y vámonos a estar difuminando, colocando y difuminando. Para poder cerrar esas aberturas. Ok, yo ya la estoy cerrando. Aquí poquito a poquito. Niñas, ya me hice el otro ojo. Entonces ahora un cotonete y como una toallita desmaquillante. Lo humedecen todo súper bien para hacernos el corte aquí. Todo bien perro. Entonces, vámonos a poquito a poquito. Vamos a ir dándole forma. A nuestro ojito. Y chachachalán. Leche con pan. Ay, lo que se me antojó es unas galletas de agua. Ay, en Perú comía. Qué rico, chicas. No sé si en México hay galletas de agua. Ay, pero son mis favoritas. Ay, cómo me encantaban. Aquí en Japón no las venden. Pero después cuando... Es que quería encargar de Perú. Pero según me dijeron que no hay. Que ya no hay. Y me quedé triste. Porque qué ricas eran. A veras, las amaba. Ok, niñas. Bueno, entonces. Ahí estamos con nuestro... Nuestra cuenca marcada bien perrona. Y eso que falta poner en el corrector. Pero ya lo principal quedó que será así. Hoy está utilizando el corrector perrón de Cezanne. Y vámonos a estar ahora sí distribuyendo en todo nuestro párpado. Porque ahora sí se viene lo mejor del maquillaje. Voy a estar cogiendo una brochita que sea bien planita y finita. Y vámonos a estar distribuyendo el corrector. En todo nuestro párpado. Con mucha calma. Ok, poquito a poquito, niñas. Y así. Pueden ver que queda súper este más... Pues más perfecto nuestro... Nuestra cuenca marcada. Y ya queda. Ahora me voy a hacer este ojo y regreso. Niñas, voy a estar utilizando ahora esta boleta de Corona Pop. Que tiene tonos... Voy a estar sellando mi párpado. Todo mi párpado. Sí, todo mi párpado. Con esta sombra clara de aquí, niñas. Ahora quitan el exceso. Porque ya ven que el corrector, aunque uno lo difumine. O haga cualquier cosa. Pues igual... Pues se nos hace pliegues. Así que antes de colocar su sombra. Traten de difuminarlo todito. Súper bien. Ok, ahora sí podemos empezar a colocar todo lo que es la sombra clara. En todo nuestro párpado. Tratando de sellarlo súper bien. Ok. Despacito. De a poquito. Vamos a estar sellando. Porque no se vayan a pasar al color marrón. Ok. Ay, se salió un pelo. Listo. Ok. Una vez sellado todo nuestro párpado. Como pueden ver aquí. Vámonos. Bueno, me voy a sellar este de aquí para no estar tardándome tanto. Ok, niñas. Bueno, ya me hice ambos ojos. Entonces... Bueno, un ojo, ¿verdad? Ok. Ahora pues estaba utilizando este delineador que es de Cezanne. Que es súper... La punta súper fina. Muy, muy, muy fino. Y aquí va el detalle pues de este look. Es coger de aquí hasta más o menos aquí. Y aquí como si estaríamos haciendo pues un delineado súper gruesito. Ok. Aquí lo voy a... Pues... A rellenar, claro. Pues ahí lo rellenamos súper bien. De esta manera. Y lo mismo aquí. Súper... Ay, madre. Casi, casi. La friego. Ok, bueno. Entonces. Así, chiquitas. Más o menos. Bueno, me voy a hacer este ojo y regreso, niñas. Niñas, ahora voy a estar utilizando este tono marroncito bajito. Y ese tono bajito voy a estar difuminándolo aquí. O sea, al ras casi del delineado. No se importa si lo manchan porque después, o sea, lo vamos a pasar... Bueno, yo voy a pasar lo gel. Así que por eso es que no importa porque si lo dejo así como que mi delineado se va a ver muy brilloso con el... ¿Cómo se llama? Con lo que es el... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con el delineador en plumón, niñas. Ahí está. El gel negro de Bucambe. Este aquí, que es el número 04. Cuidado con pasarse a donde no. Pero por lo pronto vamos a rellenar todo. Esto será porque... Para que se vea mucho más mate lo que es nuestro delineado. Y también nos dure un poco más. Bueno, y también se vea súper negrito. Entonces aquí vamos a empezar a difuminar, niñas. Con el delineador en gel, ya que con el de plumón, pues no se puede. Así que van a venir... Y van a estar de a poquito difuminando el producto. Lo mismo haremos en este lado. Ok, niñas. Aquí voy a estar ya con la sobra de lo que sobró, de lo que hicimos la corrección de nuestro ojo. Voy a estar difuminando aquí un poquito con ese corrector que sobró en la brocha. Para luego poner sombra blanca aquí y pigmentar súper bien. Bueno, ahora vamos a colocar la sombra blanca que pusimos ahí encima. Así. Y aquí también. En esos dos sitios, niñas. Vamos a poner la sombra. Ok. Así. Ahora viene lo difícil, pues que va a ser difuminar así a los lados para que se nos vea bonito. Y pues no tan este... Pues si no tan marcado, niñas. Ok. Más o menos así. También hago lo mismo. Y aquí. Bueno, ya terminaría así nuestro look de hoy. Bueno, entonces vamos a coger una toita desmaquillante. Es que como ya saben yo siempre, aquí a la limpiadera. Y quiero hacer la limpieza súper bonita. O sea, bien para arriba. Porque de pasada me voy a... Pues al delineado lo voy a jalar hacia arriba. Ok. No se va a quedar así mochado como pueden ver ahí. Ok. Y así. Ok. Bueno, entonces voy a hacerlo de una vez y después me voy a otro delineador. Y nos vamos a... A ir así, niñas. Y ahí lo vamos a rellenar. Sí. Es como para que no esté... Pero delineado. Pues tenga esa forma de... Para arriba también. O sea, así todo bien peorrón. Y listo, vean. Ahora sí se mira bien peorrón. Entonces este ojo me voy a hacer y regreso. Vamos a hidratarlo en nuestro rostro. Voy a estar colocando dos gotitas. Como pueden ver, estoy utilizando este de color pop. El papaya. Pues ahora sí vamos a distribuirlo en todo nuestro rostro. Hidraten súper bien en todas las partes de su rostro. Yo, bueno, según su piel sea seca. Pues yo tengo que hidratar bien en las zonas abajo de las ojeras. Porque si no, se me ponen como unas pasas. Ok. Bueno, entonces aquí también pueden utilizar la Nivea. Si es que no tienen ahí de color pop o no saben qué utilizar. Pueden utilizar la de Nivea. La del pote azul que es súper, súper buena. Yo la usé muchísimo, muchísimo tiempo. Ok, niñas. Bueno, ya me coloqué la base de dos tonos. Como pueden ver, un oscuro y uno más claro. Y ahora pues, con la esponjita húmeda, vámonos a estar difuminándolo en todo nuestro rostro. La verdad es que me encantó cómo quedó el maquillaje de hoy. De esta forma. Se mira súper bonito. Me encantó. ¿Ustedes qué opinan del look de hoy, chicas? Si les gustó, si se lo harían o no se lo harían. Ok, listo. Las bases que utilicé son de Otsuo, niñas. La más clara, la número 04. Y la más oscura, la número 08. Bueno, de lo que es de corrector tapa ojeras, estoy utilizando el número 02. Que es de Otsuo también. Que me súper encanta. Ok. Ay, nomás. Me fijé que estaba roto el corrector a un lado. Ahorita les muestro. Qué susto me dio. Dije, qué raro. ¿En qué momento se me habrá roto? Qué raro, chicas. Vean. Vean. Cómo se rompió así. Y se quedó aquí la parte de encima. Y ya no quiere cerrar, lo peor. Cómo se me rompió. Qué raro. Y eso que ni siquiera lo he tirado al piso ni nada por el estilo. Seguro la bendición, chicas. La bendición. Hace algo y luego... Empatitas para que te quede fuera de aquí en el cuarto. Y lo esconde. Y después yo me entero. Ok, niñas. Ya sellé mi rostro con polvo y todo bien selladito para recibir el contorno. Pero antes de eso voy a estar utilizando esta sombra marrón oscura. Y luego como sombra de transición voy a utilizar este color. Ok, niñas. Bueno, entonces aquí bien el ras de sus pestañas inferiores. Voy a estar colocando todo lo que es el marrón oscuro, ok. De a poquito con una brocha bien pequeñita. Bien, bien pequeñita. Ok, así niñas. De ahí lo da una difuminada súper despacito por aquí. Y listo. Ahí ya lo dejamos. Vamos ahora. Luego con una brochita más pequeñita vamos a estar colocando aquí la sombra de transición. El marroncito más este pequeño. Ok, niñas. Bueno, ya aquí ya terminamos con los ojos. Ya nos quedaría pues así más o menos nuestro lupero. Bueno, entonces ahora me voy a poner máscara de pestañas, chicas, fuera de cámaras. Y regreso. Ahora voy a estar utilizando esta brocha de aquí, niñas. Y este color. Y voy a estar colocando ese tono brillantito en toda esta parte de aquí baja. Ok. Más o menos para que nos quede así. Bien iluminada esta zona. Bien iluminada esta zona. Y así pues creo que ya no va a ser necesario ponernos lo que es iluminador en el lagrimal. Y pues listo ahí, niñas. Bueno, niñas y niños, vamos a hacernos el contorno. Se van a colocar aquí más o menos a la altura de lo que es la orejita para que así sea más perfecto. Bueno, entonces un poquito también aquí abajito en la papada para que no se nos vea la papada. Y también por este lado. Un poquito en la frente. Y bueno, eso ya sería todo. De rubor voy a estar utilizando este de aquí, el Flower Power. Ok. Aquí. Este es el nombre. Es un tono palo. Rosa palo. Así que sonrían y se lo van colocando pues aquí en sus cachetitos. Los cachetitos. Los cachetitos. Y listo. Bueno, bueno. Ahora vamos a utilizar el iluminador de color pop. Y vamos a estar colocándolo aquí encima del pómulo, niñas. Así para que se nos vea súper bonito. Un poquito aquí encima de los labios. Ponemos por aquí que no nos puede faltar en estos lugares. Niñas, bueno. Entonces ahora vamos a poner un poquito de iluminador en lo que es la puntita de nuestra nariz. Y luego en el medio. Bien en el medio. Así. Y después lo difuminan también muy suavemente con sus deditos. Si es que los van a utilizar. Ok, niñas. De labial voy a estar utilizando este de color pop. Que lo compré hace tiempo. Pero es súper bonito el color. Es un color súper nude, digamos. Y bueno, ya me había delineado los labios. Porque es mucho, mucho mejor cuando te delineas los labios poner ya el labial encima. Aparte que así tienes como que una, me asusté, pensé que no estaba grabando. Pues digamos una, una pared de donde no puedes pasarte. Así es más fácil. Ok. Y este tono sería. Siento que queda muy bien con el look. Ya que el look encima está súper, pues, dramático. Pero encima de este labial voy a esperar a que seque para ponerme un gloss. Ok, niñas. Ya me puse las pestañitas. Me las estaba olvidando de ponerme. Ya decía yo. Siento mis ojos como que no tienen nada. Y bueno. Estoy utilizando las pestañas Shibuya de Beauty Kimochi. Que me encantan. Siempre que llevo cuencas marcadas. Me súper encantan cómo se ven. O sea, se vieron súper bellas. Vamos a ponernos, pues. Y voy a usar un poquitín nomás. Ni tanto gloss, ok. Nomás. Un poquito para así brillar la bemba. Aquí y aquí. Los puntos es justamente aquí. Y la parte de abajo. Para que se nos vea, pues. Como brillantito y la cosa más bonita. Bueno, mis niñas y niños. Espero que este look, pues. Les haya gustado el resultado. A mí me ha súper encantado. La verdad. Claro que este look no es como para salir a una cita. Ni nada por el estilo. Está un poco dramático. Pero se mira súper bonito. La verdad. Cuando uno lo baja con el labial. O sea, ya como que cambia totalmente el panorama del look. Y bueno, pues. Esa sería la opción. Pero sería como más para un maquillaje. De noche. Y no para un maquillaje. Pues para una cita. O a un sitio elegante. Porque pues yo creo que no, ¿verdad? Pero para irte al antro. Y pues ahí sí yo creo. Espero que este look les haya gustado. Tanto como a mí. Si les gustó. No olviden dejarme sus deditos arriba. Compartan este look si les gustó. De esa manera me apoyarían un montón chiquitas. Muchísimas gracias por verme hasta este punto. Niñas y niños. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. Y no olviden activar su campanita, chicas. Que se encuentra aquí abajito. Para ir casar. Fuerte nada posible. Eres si querido. No olviden activar su campanita, chicas, chicas ,